Aquí está este jugador Eastern, Trisdom, la pantalla de Brown, que nueva cuenta van con Eastern de larga distancia, arenas con la pelota, sede para Camacho, buen pase allí encontraron. Y logrando la clasificación al Mundial Tripartita en Asia, Ivey con el tiro de larga distancia, es para Terence Wisdom que va con Camacho y ese con Jim Ivey, Ivey va con Jabari Bird, Bird busca por donde Camacho que busca la larga distancia, y eso es considerada falta, así es que por eso se molestaba Gutiérrez porque pensaba que la falta se le habían marcado a Star cuando se estaba quitando Star, iba caminando hacia atrás, Iverson que regresó a la duela y Aquiles. Ya prepara Jimmy Witt para venir a la actividad, aquí viene la jugada, a una de ocho, Trisdom con la pelota, suelta para Iverson, en la pintura para Eastern, ahora es Jimmy Witt, va en penetración, pierde la pelota, se la zafa de una manera limpia, viene el ataque de Hermosillo, solo Iverson, y sume la pelota. Bigsy ahora vuelve a tomar ventaja el equipo de Ciudad Obregón, el pick and roll buscando a Iverson debajo de la canasta.